En el capítulo 50 de la Casa de los Famosos Colombia, del exitoso reality del canal RCN Bits, se conoció el nombre del séptimo eliminado de la competencia. Ante la impactante noticia de que Camilo Díaz era la nueva persona que abandonaría la competencia, las reacciones no se hicieron esperar. El humorista tuvo la última tarea de seleccionar a la primera persona que estaría nominada en la placa durante la semana. Fue por esta razón que la decisión de que Marta Bolaños fuera dicha persona en riesgo no le cayó para nada bien a la actriz. Después de la despedida de Camilo Díaz, la Casa de los Famosos sucumbió en un sepulcro de silencio, pese a que los participantes que se salvaron demostraron su gran felicidad y agradecimiento con el público que los ayudó a no salir de la competencia. También dejaron ver su gran tristeza tras la noticia de que el humorista había sido eliminado. Sin embargo, la fotografía de la nueva persona en riesgo de eliminación se pudo divisar de manera inmediata por lo que los famosos no dudaron en reaccionar. En este caso, Marta Isabel Bolaños dijo «Y yo no me paré frente de Camilo, todo bien, bien hecho que se fuera. Yo ya sabía que esto iba a pasar. Él era retador y agresivo. Aunque yo siempre le admiré su talento», afirmó la actriz. Después de que fuera Sandra Muñoz la última persona que entró a la Casa de los Famosos Colombia, a raíz de la más reciente eliminación, los participantes reaccionaron de manera inesperada la salida de Camilo. Fue por esta razón que las primeras reacciones las protagonizaron Diana Ángel y Alfredo, ya que eran las personas más allegadas al humorista. El llanto y el desconsuelo fueron los principales sentimientos que asomaron en medio de los participantes. ¿Ustedes qué piensan?